Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo análisis de personajes Hoy estamos aquí para hacer el análisis de la nueva Kaguya, cabeza de cartel del nuevo banner de Blazing Bass Que sinceramente ya haré un vídeo en particular hablando sobre este banner, quizá incluso lo tengáis este mismo día Porque bueno, no creo que hable mucho sobre el mismo, creo que no hay mucho que hablar sobre el banner, vaya Y la cosa es que estoy muy contento, están saliendo personajes de PvP muy buenos Entre ellos el anterior Tobirama, del cual me arrepiento muchísimo no haberle tirado ¿Por qué? Me preguntaréis Ahora mismo os voy a enseñar mi Battle Record de esta Qualifier League para pelear esta 5K League Ya me he clasificado, pero he de decir que lo he pasado muy mal Estoy acostumbrado a que con mi equipo pueda clasificarme muy fácilmente, incluso jugar la 5K League muy fácilmente De estilo de perder una de cada diez partidas o algo por el estilo Y esta Qualifier League ha sido desastrosa Así que es cierto que en el Battle Record está un poco manipulado, por así decir He perdido muchas partidas empanándome de esto de que te pones a jugar, te pones a hacer otra cosa y pierdes la partida Pero la cosa es que, como veréis aquí, me he estampado Pero me he pegado una estampada increíble Ya no por la Kaguya, no os voy a mentir La Kaguya me la ha encontrado y me la ha encontrado bastantes veces Y me parece muy buena y me parece una carta increíble Pero el que me arrepiento de no haber tirado en su banner es de Tobirama Tobirama me parece un animal de carta, pero de verdad un animal de carta Y cualquier equipo, este contra este creo que me dormí A ver si tenemos por aquí a Ikanwin, aquí tenemos al Tobirama Es que de verdad está rotísimo Me lo he encontrado en más equipos de lo que me esperaba Y es que pensaba que la gente no iba a tirar tanto al Tobirama Y yo me arrepiento muchísimo de no haber sumoneado por él Pero bueno, es lo que hay, decidí no tirarle, ahora tengo que aguantar Y esperar que me salga en algún otro momento Ya sea en los Singers gratis, cuando entre en el propio banner O en algún banner de Blazing Bass más adelante Porque de momento ya os digo, no... Estoy sufriendo muchísimo Y esta Faiz Kaguya para mí va a ser un tremendo dolor Lástima que tenga que pelearla porque Hashirama es una carta que quiero tener Ya veremos cuánto lo pelea la gente Así que vamos allá, vamos a hacer el análisis de la nueva Kaguya Insisto, cabeza de cartel del nuevo banner de Blazing Bass Y esta carta me encanta ¿Por qué? Por su apartado artístico ya de por sí La quiero, la quiero No voy a tirar obviamente su banner Ya sabéis que en los banners de Blazing Bass Tengo sentimientos encontrados Si es que me gustaría tirar a muchísimos Ya sabéis que me encantaría tener un montón de variedad de cartas Para mis equipos de PvP En particular en esta cuenta ya sabéis que tengo todas las cartas Pero no la puedo utilizar para jugar PvP Bueno, sí que podría utilizarla Pero no la voy a utilizar porque me parece algo súper sucio Ya sabéis que mi cuenta principal es en la que juego PvP Y aquí que tengo todas las cartas Pues se me cubren un montón de combinaciones súper chulas Que me gustaría probar Que de hecho he estado probando algunas cosillas Jugando yo mismo contra mi cuenta principal Y he probado algunas cosas con esta nueva Kaguya De las cuales os hablaré Porque, no sé, me parecía interesante mencionarlas Así que sin más El apartado artístico de la carta me parece Una auténtica maravilla Tanto el arte de 5 estrellas Que lo acabáis de ver pasar Como el arte de 6 estrellas Me parece una preciosidad En todas ellas se ve Está presente el Zetsu Negro Que es algo que pedía muchísima gente Y en esta carta, pues insisto Es preciosa Es sencillamente preciosa Tanto el arte de 6 Como el arte de 5 Como el arte de 6,5 Que es el que más me gusta Y que obviamente veremos más adelante Pasamos con las estadísticas No sin antes mencionar que es del elemento Body Y que tiene 2.528 de ataque Vamos a hablar directamente con estadísticas al tope 2.528 de vida, perdón Y 2.304 de ataque Es de rango corto Y el coste es de 56 a 28 No sé si esta carta como tal Podría ser viable En un equipo de menos 28 de coste Porque como veis Las Field Skill Que son las que voy a mencionar ahora mismo Que es que reduce el daño Body Recibido en un 30 a un 35% No la vamos a aprovechar Y la Body Skill Reduce el daño Heart y Skill Recibido en un 30% No las vamos a aprovechar En eventos menos 28 de coste No se aprovechan este tipo De Field y de Body Skill Porque suelen ser Bravery o Wisdom Suelen ser, no Siempre Son Bravery y Wisdom Así que son habilidades Que no aprovecharíamos Sí que es cierto Que tiene una muy buena habilidad Que ahora veremos en su Ultimate Que nos va a beneficiar mucho Porque normalmente Y digo normalmente Porque ya hay muy buenas cartas De menos 28 de coste El daño suele escasear Un poquito Pero igualmente No suele hacer mucha falta Ya a día de hoy Tenemos el Jutsu Por 3 de Chakra Haciendo 6 hits Hace por 6 por todo Que el enemigo Y tiene un 70% a aplicar Sleep Damage Durante 5 turnos Además de también Sellar la recuperación de vida Durante 5 turnos Ambos dos Ese 70% Está muy bien 5 turnos está muy pero que muy bien Y creo que bueno Para ciertos eventos puntuales Está perfecto Pero si lo que queremos Es aplicar Sleep Damage Tenemos la Ultimate Que por 6 de Chakra Y haciendo 12 hits Hace por 12,8 por todo A todos los enemigos Correcto A todos los enemigos Y lo que haría sería Un 100% de probabilidad De aplicar Sleep Damage Durante 12 turnos Que esto está muy bien Esto está muy pero que muy bien Porque ahora veremos La animación de la Ultimate Primero vamos a ver La animación del Jutsu Que es en PvE Ya sabéis que varía El Jutsu de PvE Respecto al Jutsu de PvP Aquí tenemos el Jutsu Que utiliza en el anime En el momento en el que está peleando Contra Obito Kakashi y demás De hecho este es el Jutsu Que acaba con la vida de Obito Y bueno No es muy espectacular Sinceramente no me ha gustado Muchísimo la animación Tampoco me ha gustado muchísimo La animación de la Ultimate Ni del Jutsu de PvP Sinceramente Las animaciones de esta carta En particular No me han gustado en exceso Pero como la carta es preciosa Pues bajo mi punto de vista Pues se lo podemos perdonar Pero bueno Si queremos un Sleep Damage Un aplicador de Sleep Damage Esta carta es muy buena Va a aplicar Sleep Damage Si o si Y durante 12 turnos Esa una auténtica barbaridad Y además solo por 6 de chakra Que podemos estar spameándolo Prácticamente todo el rato Y encima nos pasamos Con el tema de los Dupes Tenemos el primer Dupes Que reduce la probabilidad De ser inmovilizado un 40% El segundo Dupes Que reduce la probabilidad De ser sellado en otro 40% Dos Dupes de curación De 250 cada uno Que en el caso De que estuviésemos en el PvP Que ya sabéis que esto No lo vamos a utilizar en el PvP Bueno Serían de 500 Ya sabéis que Aunque no lo vayamos a utilizar Lo menciono Y por último Un 30% de probabilidad De no consumir chakra con la ulti Como mencionaba antes Pues si spameas Y spameas y spameas la ultimate En algún momento No vas a consumir chakra con la ulti Y si que es cierto Que son 12 turnos Pues cojos Y le pones otros 12 El máximo son 20 Pero bueno Se los vas a aplicar igual 20 turnos de Sleep Damage Todo lo que haga falta Y sabéis que el Sleep Damage A mi parecer Es una mecánica muy interesante Si que es cierto Que no se puede aplicar En muchas ocasiones Pero que os recomiendo Utilizarla 100% Sobre todo en Ninja Roads Y ese tipo de cositas Y en fases intermedias De algunos super impacts Pero bueno En algunos casos Suele estar capada En particular En el super impact De Hashirama Que es el que está activo Ahora mismo No sé ni siquiera Si se puede utilizar Ni siquiera lo he intentado Pero bueno Nos pasamos con las 5 skills Pasamos con Bueno Las 5 skills Obviamente no son estas Y es que Bueno Las 5 skills Las afiliaciones Obviamente no son estas Y es que como siempre Pues me suelo empanar Y suelo dejarme algo por aquí Y es que Esta kaguya No tiene ningún tipo De afiliación Pero cuando Sinkea con body Aumenta el ataque En 250 Que en el caso De que estuviésemos En el PvP Lo aumentaría Perdón Lo he dado bien Lo aumentaría en 500 Esto está muy bien ¿Vale? Esto está muy pero que muy bien Si que es cierto Es que es relativamente raro El hecho de que vayamos A sinkear Todos con body En el PvP Pero pensad esto En el PvP Gente O sea Esta es la 5K League O la Qualifier League En la cual es más posible Que hagamos algo O más probable Mejor dicho Que podamos hacer algo Como esto Que es sinkear con body Y aumentar el ataque De esta kaguya En 500 Que aquí Bueno Nos da un poquito igual Insisto Las estadísticas de PvE De la carta de 6 estrellas Nos dan un poquito igual Incluso las de PvP Pero luego veremos Que las de PvP Que aumente el ataque en 500 Y que encima luego Por el buffo De la 5K League Y de la Qualifier League Tenga otros 500 Son mil de ataque extra Es una auténtica barbaridad Y aparte de eso Cuando no estemos sinkeando con body Cuando sinkeamos con cualquier otro elemento Que no sea body Vamos a reducir el daño skill recibido En un 20% Que esto también es muy Pero que muy interesante Así que Sin más Me parecen sinke skills Muy 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 interesantes Y nada Nos pasamos finalmente Con las estadísticas de PvP De esta carta De 6 estrellas Insisto No es la que utilizaremos En los eventos de PvP Pero como siempre lo menciono Velocidad 185 Ataque 2445 Y vida 4404 Estadísticas muy mediocres Insisto No es la que vamos a utilizar El Jutsu pasaría a ser 1x5 portoataque Y 70% aplicar Sleep Damage Y o sellar vida Durante 5 turnos También cada uno Y el Ultimate Pasaría a ser 12 portoataque A todos los enemigos Y ya estaría Pero bueno Nos pasamos ahora sí que sí Con la carta En su versión de Blazing Awakened Que me parece Una santa preciosidad De verdad De las cartas Más bonitas del juego Mi única queja Mi único problema Es el recuadro No me gusta No me gusta que Encuadren a las cartas Me gustaría ver el pelo De esta cagulla por ahí No sé por qué hacen esto Sinceramente Imagino que Yo qué sé No tengo ni idea No os voy a poner exclusas Porque no tengo ni idea Me gustaría muchísimo más Que el pelo Continuase por ahí arriba Que se viese No sé Que no acabase ahí Sin más Que no acabase ahí Me parece súper cut Pero la carta es preciosa Es que no tengo nada más Que decir El Zetsu Negro Me parece súper chulo Ahí en esa postura Bueno en esa postura Con esa cara Y la cara de caguya La pose de caguya Todo Me flipa Es que no puedo decir nada más Que no sea que Que me flipa la carta Nos pasamos directamente Con sus estadísticas Que serían de 2.342 de vida Y 1.566 de ataque El rango corto Todo eso es exactamente igual Ya lo sabéis Field skill Body skill Es exactamente igual Y nos pasamos con Los Jutsus y Ultimates Que aquí Bueno ya sabéis Que cambiaría el Jutsu Jutsu por 3 de chakra Diciendo 7 hits Hace por 5,4 Por todo ataque A todos los enemigos Y empujaría No haría nada más Luego veremos la animación Y la ultimate Por 6 de chakra Y haciendo 12 hits Hace por 13 Por todo ataque A todos los enemigos Ignorando las sustituciones Que esto siempre Viene bien Nos pasamos con Los dupes de PvP Que ya sabéis Que me gustan muchísimo Los dupes que están saliendo Lo primero Tenemos Bueno lo primero Lo primero es esto Que reduce la pvd Ser inmovilizado En un 50% Muy interesante Ya sabéis que el meta Es muy de movilizaciones El sas que tiene un 60 Así que cubriéndonos un 50 Yo creo que está Bastante Bastante bien Y que tendríamos por aquí Reduce Perdón reduce Ya me estoy liando Tenemos un dupe muy interesante Que juraría haber visto Ya por ahí anteriormente Pero bueno Como siempre Tengo mala memoria No diré que es la primera vez Que vemos este dupe Porque creo que ya lo hemos visto Y es que con este dupe Vamos a curarnos Un 10% Lo tenía Lo tenía El El Orochimaru Super Impact Puede ser Me suena Restaurar un 10% Del daño básico Realizado Con daño básico Hablamos de ataques Ataques normales Es decir Nos acercamos Y le pegas una hostia Combinaciones Follow up attacks Y ese tipo de cosas Y sobre todo counters Pero bueno Teniendo en cuenta Que esta carta No tiene ningún tipo De fill de skill De counter Pues no va a poder Aplicar eso Con los counters Igualmente Muy interesante Un 10% Normalmente esta carta Va a estar tirando jutsu Si es que esta carta Tiene 3 y 6 de chakra Con lo cual Entiendo que quieren Mantener Más o menos Algo de curación Teniendo en cuenta Que su versión de 6 estrellas Si que se cura Pero lo veo absurdo Lo veo absurdo Porque esta carta Teniendo 3 y 6 de chakra Normalmente vas a estar Spameando jutsu Si Vas a hacer follow up attacks Con tus compañeros Aunque teniendo rango corto Es relativamente complicado No se No le veo mucho sentido A este dupe Le habría puesto quizá Un dupe de curación Y ya estaría Pero bueno Tenemos aquí el dupe Que nulifica el sellado de chakra Completamente Un dupe que reduce La probabilidad de ser sellado En un 25% Baja bastante el porcentaje La mitad del porcentaje Respecto a la de Inmovilizaciones O sea que el sellado Es un dupe O sea es una Una mecánica peligrosa Para esta carta No nos protegemos También de ella Y por último Tenemos un dupe variable Que va a cambiar Dependiendo de si estamos jugando PvP O de si estamos jugando PvE Que no está cambiando Ahora mismo No sé por qué Así que Dadme un segundito Que vale Si, si que está cambiando Lo que pasa es que Tarda bastante en cambiar Y es que tenemos Un dupe variable En el cual Vamos a tener El doble Del ataque Si estamos En un evento PvE Que esto me hubiese gustado Muchísimo Que hubiese estado Para PvP Sinceramente Pero bueno Se lo han puesto Solo para PvE No creo que utilicemos Esta carta PvE Tiene sus puntos fuertes No, no No los tiene No los tiene Utilizaríamos la otra No hay No hay tutía No sé por qué han hecho esto Sinceramente Me hubiese gustado Ver este dupe En esta carta Quítame este dupe Ponme este Y ponme también El otro Del que os voy a mencionar Que es que cuando tengamos La mitad de la vida Busteamos en la velocidad Por 1,3 Que ahora veremos En la velocidad Que nos llegamos a poner Que no está nada mal Porque uno de los puntos malos De esta carta Precisamente Son sus estadísticas De velocidad Y es que su velocidad máxima Con full pildonitas Y demás Es de 298 Ataque 2739 Con lo cual Esos 500 de ataque extra De la field skill Y esos 500 de ataque extra De la norma nueva De la 5k league De la qualified league Le vienen muy bien Es algo que se agradece Porque si en algo Flojear esta carta Es en el daño Y en lo que viene a ser La velocidad Y la vida Lo tiene muy muy bien cubierto Y tiene mucho sentido Con el hecho del dupe De aquí Porque necesitamos Tener bastante vida Si queremos aprovechar Este tipo de dupes Porque tenemos que Ponernos a la mitad ¿Con cuánta cantidad de vida Vamos a recibir un jutsu Que nos deje a la mitad de vida Sin dejarnos tiritando? Pues con 55k de vida Yo creo que es suficiente Como para recibir Un jutsu Quedarse a mitad Y que se apliquen Estos dupes de por aquí Que sabéis que me parecen Tan interesantes De nuevo Nos pondríamos Con una velocidad total De 388 En el caso de que Este dupe se active Lo cual Está bastante Bastante bien Y en el caso de que Estuviésemos en pve Pues se duplicaría El ataque Nos pondríamos en 3000 y pico 3100 y poquito 3100 y poquito Pero lo interesante Como os mencionaba Es que nos bajen La mitad de la vida Que se active este dupe Y ponernos en 388 de velocidad Y seguir spameando Jutsu Como un puñetero loco Esto es algo Que os quería mencionar He estado testeando Quería probar Si se stackeaba De alguna forma Si se habían Dejado Esa posibilidad De que Imaginaos Yo que se Te pone un bufo Tu bajas del 50% de vida Y te pone un bufo Que no es el caso Que es lo que Lo que Me he dado cuenta Investigando Pero imaginaos Que era Que tu al bajar de vida Te ponía un bufo Que te aumentaba la velocidad En 1,3 Y yo he pensado Ojo Si te curas Pierdes ese bufo La respuesta Ha sido sí Pero veía Ha sido muy interesante El hecho de que Nos curásemos De que hubiese una carta En el meta Que se dedicase a curar Una nueva carta De la 5K Glick Posteriormente O quizá una carta De Blazing Bass Posteriormente Que se dedicase a curar Imaginaos Nos curamos Nos pasamos otra vez Del 50% de vida Volvemos a bajar Del 50% de vida Y nos vuelven a bustear En 1,3 Sería una auténtica locura Por desgracia No funciona así Si nos bajamos Del 50% de vida Nos pondremos En 388 de velocidad Pero en el caso De que volvamos Por encima del 50% de vida Sin más Perderemos ese busteo Es algo que No sé Me ha dolido un poquito En el alma Me habría gustado bastante Que fuese de la otra forma Pero quizá se podría abusar Así que Yo creo que está bien así La carta en general Está brutal De verdad Brutal Aparte de que Obviamente Vamos a ver sus Jutsus Que el Jutsu es lo más importante El Jutsu es lo más roto Que me parece de esta carta Vamos a ver su animación Jutsu por 3 de chakra Haciendo 7 hits Hace por 6 Portoataque A todos los enemigos Y ahora veréis el rango Y los mueve hacia atrás Más en la barra de speed ¿Cuánto lo mueve? Un Cristo Como Minato Como Minato Pero en área Asqueroso O sea Es asqueroso De verdad que No me he enfrentado A muchas cagullas En esta fight kageli Pero a las que me he enfrentado Ha sido Insufrible O sea De verdad Insufrible Imaginaos un Minato en área Pues es esta cagulla Asqueroso Y por último La ultimate Por 6 de chakra Hace por 15 Portoataque A todos los enemigos 100% De aplicar sleep damage Durante 20 turnos E ignora sus deducciones Vamos a ver la animación La animación De nuevo No me ha gustado Si tengo que salvar alguna Salvaría esta Precisamente la de la ultimate Pero es que tampoco Es que me guste en exceso No creo que esté al nivel De las últimas animaciones De Naruto Blazing Así que nada Espero que os haya gustado Muchísimo Este vídeo Mi recomendación Sobre si tirar o no Al banner Sinceramente La veréis en otro vídeo La carta es buenísima La carta es buenísima Yo la carta la quiero Pero no recomiendo Tirar a su banner Esa es mi Esa es mi Mi esto Mi recomendación Rápida Y luego Haré una más Extensa En el vídeo Dedicado a ello Así que nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Ya sabéis que podéis apoyarlo Con un pedazo De me gusta Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias!